Muy buenas a todos y bienvenidos a CULTO Soy Rex y os traigo un nuevo vídeo de Seven Deadly Sins Grand Cross donde os estar viendo como vas a la torre 3 de la dificultad aspirante del giro arena con desconocidos y por desgracia en este caso con OverCC de momento no he encontrado ningún equipo más para no hacer OverCC en la torre 1 y en la torre 3 así que sin OverCC solo fue el vídeo que os pude mostrar, por lo menos de momento ojalá más que de contenido también busquen más cosillas, a ver si entre todos encontramos algo para no OverCCar las 3 torres y ya que todo el mundo pues lo pueda pasar pero bueno de momento este es con OverCC recordad que aunque esté en aspirante todo lo que os mostremos los grados de contenido en aspirante valen para dificultades más bajas así que bueno, espero que os guste y sea así, un fuerte like y sin más dilación dentro vídeo. Bien demonios torre 3 de aspirante en este caso lo que tenemos es desconocidos por un lado, Ragnarok por otro Catástrofes por otro, Dimons por otro en este caso Gilda no da tanto por saco como la torre 1 y el maldito equipo de hadas así que bueno, lo que vamos a estar llevando en este caso es Saltiar, Fitoria, Merlin de Halloween y Albedo como veis llego justito o sea, de hecho voy con cartas de CC no puedo llevar otras cartas en el caso de que alguien tenga más CC que yo que es bastante probable podéis llevar o sea, que es bastante probable me refiero que haya más gente antes de que la gente en plan no digo que todo el mundo podéis llevar el de desconocidos el de ofensiva, ¿vale? este de aquí el que es para desconocidos y humanos en cuanto al equipamiento Saltiar va con vida defensa Fitoria con ataque daño crítico Merlin con vida defensa y Albedo con vida defensa si tuviera más CC podría ponerle el de robo de vida ¿vale? porque os comento también tanto lo del robo de vida como lo de las cartas porque aunque no haber CC en aspirante imagináis que tenéis yo que sé, 3.26 con ese equipo pues a lo mejor os vale para campeón que no os vale para campeón porque estáis más abajo pero tenéis este equipo a lo mejor os vale para maestro ¿vale? y así para dificultades más bajas para todos cuando os mostremos algo en aspirante al final vale para todas las ligas o sea para ir bajando las ligas así que en este caso llevamos el equipo de Descos que es este y dentro de uno vale primer equipo vamos contra el de Descos como veis Ainz lleva Ludociel y Rimuru lleva Arbus por tanto la Gelda no va a llevar Arbus después ¿qué hacemos aquí para que no nos rompan tanto las pelotas? tirar Infect de Saltiar tiramos esta carta de Merlin de Harwin que lo que hace es permitir uso exclusivo de objetivo único y por tanto hacemos el counter de Albert en este caso lo que va a pasar es que directamente Rimuru nos va a tener que tirar el single no nos puede tirar Infect Merlin no nos puede tirar la maldita carta de que nos bloquea a nosotros también y Ainz no nos puede tirar la bajada de ataque que bueno tampoco la sube tirar ok counter al 2 no está mal la intención es que Fitoria siempre tenga las garras afiladas en turno 1 para poder pegar para luego pegar bien esta Perfora nos hace bastante daño pero bueno la hacemos crítico ahí no metemos mucho daño porque no tenemos muchas estadísticas realmente nos llevamos a Anansi nos llevamos las estadísticas las está dando Merlin nada más pero bueno no pasa nada tenemos ahí a Saltiar para curarnos después nos pega Freyr y volvemos a hacer counter vale en este caso ¿qué es lo que hacemos? aprovecharme del Rimuru Rimuru es verde y Saltiar es roja por tanto ahora tenemos el Frenesi así que hacemos Frenesi de Saltiar y doble carta de Fitoria para terminar esto de aquí lo que va a pasar con esto es que directamente vamos a matar a Rimuru nos vamos a curar enteros y gracias a Fitoria pues vamos a hacer bastante daño con el tema de de su pasiva un milloncito una carta de bronce queda solo Ainz nos terminamos al Ainz y primer equipo terminado por cierto como veis abajo de donde estoy yo tenéis código Raptors en la tienda de Pi vale pues si os interesa y seguís jugando Fortnite pues que sepáis que ahí tenéis un codiguito matamos con Fitoria y vamos para el siguiente equipo el siguiente equipo realmente es el de Ragnarok no da mucho problema o sea porque realmente vamos a bloquear o sea este equipo sería triple área es decir Tyr pegaría punto débil Freya pegaría su área de Perfo y Brunilda pegaría su punto débil también qué pasa al llevarnos o sea al empezar nosotros y por cierto vale Brunilda lleva a Roxy Awakened vale para que lo sepáis qué pasa al tirar nosotros la carta de Merlin que por cierto en este caso la tiramos primero pero tiene una tiene un porqué tiramos la carta de Merlin entonces bloqueamos estas áreas de estos menos la de Brunilda ¿por qué digo que menos la de Brunilda? porque prefiero tirarle el Infect y que se coma el sangrado o podríamos hacerlo no incluso podemos hacerlo igual o sea depende un poco de cómo queráis vale o sea yo realmente no como queráis no si sería o sea bueno si podéis hacerlo como queráis pero vamos que realmente Infect segundo para que el Brunilda se puede tener una desventaja con Solerica perdón que me lío yo solo entonces ¿por qué me interesa que quede la hemorragia? por saltía realmente completamente por saltía vale la Dian está entre la mitad o casi la mitad vale ok aquí lo que puedo hacer es tirar doble carta a lo que sería Dian y tirar carta de Fitoria directamente de hecho es más Freya moriría aquí nos tira un área no pasa nada si hubiéramos bajado la mitad de la vida hubiera estado guay pero todavía podemos seguir atacando así que aquí pegamos y ahí está vale como veis el Tir ya ha bajado de la mitad de la vida Freya también y Dian también entonces hacemos esto por un lado hacemos esto por otro lado y hacemos Fitoria con esto me cargo a Dian se acabaron los límites con esto nos cargamos a Tir y con esto deberíamos de sol roja a las dos deberíamos de cargarnos a las dos ahí está en el hipotético caso por ejemplo de que no tengáis las skins de Fitoria lo que habríamos hecho es tirar el single de Saltiar a Brunilda y cuando se hubiese quedado con menos de la mitad de la vida ya tirábamos el área y matábamos a todos vale la intención era curarnos todos simplemente con eso la verdad que Ragnarok o Berceceando no es mucho peligro le pasa un poco lo mismo que a Adas y lo mismo que aquí a mi amiga las Catastrofes las Catastrofes la verdad que no pudiendo golpear en área pierden pierden muchísimo pero muchísimo problema podría deciros que la que la Roxy Awakened pero realmente ni eso mono lleva la a sol así y por qué os digo que ni eso porque realmente aquí se va a limpiar se va a limpiar o sea va a limpiar mono lo primero que va a hacer mono es limpiar entonces pierde pierde dos cartas y va a pegar sí y va a pegar mono entonces no tenemos mucho problema madre mía el rola de área que hay ahí y tenemos otro Infect pues gozando ya está o sea esto es lo mejor que podía caer directamente ah no pega el single y todo pero bueno ah bueno claro no he dicho no he dicho nada claro mono no puede limpiarse soy pendejo mono no puede limpiarse porque tiene porque es en área también vale aquí Albedo sí que sufre vale Albedo sufre bastante por si digo lo del robo de vida sería lo mejor porque aquí no roba nada de vida porque no llevamos robo de vida pero bueno aquí tampoco hay mucho problema realmente o sea podemos aquí lo que podéis hacer es mirar el que tenga menos defensa vale bueno pues como veis la que menos defensa tiene de hecho es Roxy Awakened así que a por ella de hecho lo que podemos hacer es área para curarnos un poco más esto aquí porque ya tiene todavía puesto esto y ya con esto terminamos con todos con esto de hecho vamos a ir sin ahí está probablemente ya nos hayamos curanteros pero bueno nos aseguramos matamos a Roxy Awakened 625k ahora por supuesto que nos hemos curanteros y pegamos con Fitoria y terminamos con Arcos vale pues culpa mía cierto claro si la gracia de de Berlín es que no pueda tirar al área al no poder limpiarse pues nos pega Roxy y sufrimos un poco por el tema de lo que les digo el Albedo puede sufrir pero nada que no se pueda que no se pueda solventar pasamos al cuarto equipo que es el de demonios realmente el problema real es esta o sea ¿por qué? porque el de desgraciado quita los buffos en el momento como era el rey demonio entonces sabemos que que no se puede que no se puede tirar el infect a Gelda pero aún así lo vamos a hacer o sea vamos a tirar el infect vamos a tirar esto de aquí y vamos a tirar counter ¿por qué hago esto igualmente? porque aunque no se puede meter el infect el sangrado sí se le puede meter por tanto no la vamos a dejar curarse tanto porque además solo le voy a dejar atacar en single que por cierto ataca dos veces esta y luego Gelda la perfo de la perfo me tientas me tientas nos pega aquí no pasa nada no pega otra vez no pasa nada hasta aquí ya es más tranquilo o sea el de katas es el que más sustos puede dar realmente pues porque ya he visto el daño que ha hecho pero aquí ya es es ir jugando con un poco con esto vale realmente aquí lo que podría hacer es intentar matar a Gelda de hecho voy a hacer esto voy a hacer un área y voy a ir a por el rey demonio directamente sé que Gelda va a morir nos curamos enteros pegamos con Fitoria y matamos al rey demonio se queda solo el asalto ojo aquí va a pasar una cosa que a lo mejor a muchos les sorprende porque a mí me sorprendió la primera vez que le vi y no me acuerdo quién estaba en el disco el otro día puede ser Nico que le pasó algo parecido mirad lo que pega el asalto poca cosa eh ojito que nos destroza el asalto vale entonces aquí que tenemos que curar a Merlin pues vale pues pegamos con con Albedo pegamos con Merlin y ya pegamos con Fitoria para terminar porque lo que nos baja el asalto son defensivas no ofensivas así que Merlin pues superfo pega como si no hubiera un mañana y ya nos vamos jugando poco a poco y ya con esto matamos y aunque no estemos full vida no pasa nada porque el equipo de hadas tampoco nos va a poder hacer realmente tanto daño vale porque tenemos una defensa crítica del 60% gracias a esta señora en turno 1 así que no hay mucho problema sobre todo porque además al llevar Merlin King no puede tirar el área por tanto no nos hacen apenas daño o sea bueno nos van a hacer daño porque está Elaine y sus amigos como siempre pero no nos puede hacer realmente mucho daño el King no va a tirar la single que es verdad por cierto Albedo puede llegar a morir para single si que pega pero y además lleva a Ariel pero más lejos de eso realmente no pueden hacer mucho más y tenemos un 60% de defensa crítica por tanto deberíamos aguantar bloqueamos con Merlin como veis sufren bastante y hacemos counter aquí nos va a hacer uuuu que bueno ha sido eso mientras tengamos cartas de saltillo de Fitoria realmente estamos bien nos pega Elaine porque tiene punto débil vale por eso pega la primera y nos va a pegar lo más probable es que el King y Gloxidia como veis mirad como se queda Albedo se ha quedado a nada y ahí no ha muerto pues no sé muy bien por qué pero bueno como veis sufren bastante sufre bastante vale Albedo o sea puede llegar a morir aquí pues me puedo resaltir un poco vamos a hacer esto vamos a hacer esto no no sé si los puñetas vamos a hacer esto vamos a hacer esto y esto a que le sobre nombre de jugar ahí está es que me fío tan poco de Gloxidia carta al 2 a la Elaine a la Elaine a la Elaine a la Elaine ahí está perfecto perfecto todo ha salido a pedir de Milhouse vale la hemorragia y el veneno esa no me ha quitado nos quita bastante pero bueno no pasa nada aquí casi muere básicamente el Helbrandt y aquí directamente pues nada pegamos con Albedo para curarnos un poquito y ya estaría tercera torre hecha de hecho bueno lo mata Albedo directamente revive y luego lo mata Albedo otra vez la verdad que el equipo mola o sea como os digo pues entiendo que en aspirante no pero a lo mejor en campeón o en maestro pues muchos sí que podáis utilizarlo y que ahí ya sí que le saquéis utilidad al equipo o sea realmente quien pueda supersecer en aspirante o ya lleva mucho tiempo o ahí intenta sacar los personajes 6 de 6 o o eso igual básicamente así que entiendo que en aspirante sea mucho más difícil pero en campeón tal y como están las cosas ahora mismo porque estas tienen bastante CC e incluso maestros o sea más que campeón maestro maestro mucha gente sí que o sea más de 300 CC además puede llevar link sí que podéis over CCar entonces pues bueno el equipo está bastante divertido entiendo que son tres colaboraciones o sea son dos colados vamos pero son tres personajes de colaboración así que entiendo que no todo el mundo lo tiene pero bueno es un equipo más al final que pues que traemos al canal y se puede sumar a toda la cantidad de equipos que han traído los cadáveres de contenido pues para que al final haya más equipos para hacer el giro arena pues en plan de no tengo a Dian Verde de San Valentín pero si tengo Albedo, Fitoria y Saltía bueno pues que puede ser sé que es más fácil conseguir a Dian pero sé que podría pasar cosas así entonces pues bueno cuanto más equipos podamos sacar para Giro Arena mejor para vosotros bueno para en general para todos para mí también para la comunidad en general así que nada de monedos espero que os haya gustado desear si dejad un montoncito en el like suscribimos para perderos nada en el canal recordadlo para que os avise de cuando subo vídeo compartidlo con vuestros amigos para que lleguemos a más gente en el canal y se entreguen de más que su tal de Giro Arena y como siempre sois bienvenidos al culto y nos vemos en el próximo vídeo o directo hasta luego ¡Gracias!